Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de ciencias, en nuestra clase número 31, en donde el objetivo de la clase de hoy es explicar el movimiento del cuerpo. Vamos a presentar. Ya. El objetivo que estamos trabajando tiene que ver con explicar con modelos, a través de modelos, que es lo que vamos a hacer hoy día, cómo se mueve nuestro cuerpo, ya considerando los músculos, los huesos, los tendones, las articulaciones, ya. Y también vamos a estar trabajando en describir los beneficios de la actividad física para nuestro sistema músculo-esquelético, ya. Y hemos estado en las clases anteriores hablando sobre nuestros huesos. Hoy vamos a hablar de las articulaciones, ya. Las articulaciones también forman parte del sistema locomotor. Acuérdense que el sistema locomotor es el sistema que nos permite movernos, ¿sí? Y está formado por los huesos, por los músculos, por los tendones, por las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son las zonas en las que se unen dos huesitos, ¿ya? Por medio de los ligamentos. Vamos a buscar a alguien, a rescatar a alguien que viene. Y es Miranda. Entonces, es la unión que hay entre dos o más huesos y que están unidos por ligamentos, y los ligamentos son las estructuras con forma de cintas, ¿ya? Y que son muy resistentes y que van a conectar los extremos de los huesitos para mantenerlos estable y no estén colgados, ¿ya? Esto permite que los huesos se puedan mover, ¿ya? Y no estén rígidos. Hay algunos huesitos que necesitan estar rígidos, pero otros necesitan movimiento, ¿ya? Como la bisagra que tiene una puerta. ¿Ya? La puerta está quieta, ¿cierto? Y en la orillita de la puerta o de las ventanas tienen un mecanismo que hace que uno la pueda abrir y cerrar, ¿ya? Eso serían los ligamentos, entonces, que son estas cintas que van a conectar, entonces, un huesito con el otro huesito. Y va a permitir que estos huesos yo los pueda mover. Ahí hay un ejemplo de una articulación. Ahí está la articulación de la rodilla, ¿ya? Ahí está el tendón. Ahí está el tendón, que es el músculo que está ahí. Y está el ligamento. Eso celeste está ahí. Eso es lo que une. Hace esta unión, entonces. Aquí hay la rodilla y permite que nosotros podamos doblar la rodilla. Esa es la articulación de la rodilla. Estamos llenos de articulaciones. Vamos tocándonos aquí. Ahí tenemos una articulación del hombro, ¿cierto? Ahí están los huesitos que se unen, el codo, la muñeca. Para alguien que viene, recuerden que tenemos que ser puntuales. ¿Vis la cabeza? Sí, tenemos muchas articulaciones también en la cabeza. Si no estaríamos ahí, ¿cierto? Rígidos, quietos. Aquí. Ahí es un ejemplo de algunos. La muñeca, la rodilla, el tobillo. Todos los huesitos donde tenemos la unión de dos huesitos que puedan moverse, doblar. Aquí también son articulaciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar en la guía que la mí les dejó ahí en la plataforma. Vamos a recortar y armar el esqueleto. Vamos a unir las articulaciones con hilos o con tintes de mariposa que, si es que tienen solamente, o lana o con el material que tengas a tu alcance. ¿Ya? Y vemos, si no tenemos ni hilo, no tenemos lana, no tenemos tintes, pensemos en cómo poder unir esa lámina, demostrando ahí que hay articulaciones, que hay una unión de dos huesitos. ¿Y cuál es la lámina? Esta es la lámina. ¿Ya? Alguien me preguntaba si lo podía pintar. Bueno, si lo quiere pintar, lo puede pintar ahora, no hay ningún problema. Y ahí tiene los hoyitos, ya, en donde vamos a hacer que este esqueleto se pueda mover para demostrar cuáles son las articulaciones. ¿Ya? Lo podemos pintar. Sí, me gustaría que lo pintaran para que quedara más bonito. Y tenga más color, ¿cierto? Sea más llamativo ahí, podemos ingeniarla, podemos ocupar los colores como acá. Como acá, que está como rosado, rojo o celeste, como ustedes quieran. Y luego de pintar, vamos a recortar. Y luego de recortar, vamos a unir las articulaciones que están aquí marcadas. ¿Ya? Del brazo, el codo, el hombro, la rodilla, los tobillos, las muñecas. Ese es el trabajo para hoy. Gracias. 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 Gracias.